vamos con más información en el presente boletín, mis queridos amigos, y noticias interesantes. El día de ayer, Segundo Zambrano estuvo visitando en representación de este medio de comunicación, un museo itinerante que realmente ha causado bastante expectativa, de manera especial, en quienes se han dado cita. Precisamente por la gran cantidad de ejemplares que han sido mantenidos en el pasar del tiempo, y se ha buscado para ello la posibilidad de técnicas del mantenimiento de estos ejemplares, de tal manera de darles vida y mantenerlos como si estuvieran en su hábitat. En ese contexto, pues, esto arrancó con las fiestas del cantón, y ayer estuvo Segundo Zambrano visitando y nos comenta. Las imágenes ahí están para evidencia, ¿No? En realidad es la segunda visita que realizamos, el trabajo ha sido muy fuerte, de manera especial, esto se ha articulado con unidades educativas, la visita de estudiantes, y bueno, abierto para la ciudadanía también, en días específicos, prácticamente llegan ya a su etapa culminante, en esta semana, estarán elaborando hasta el día sábado, donde será abierto para todo el público, y apreciar de cerca, ¿No? Ahí están animales que, como usted lo manifestaba, han sido debidamente ya tratados, bueno, fallecieron, ¿No? Diferentes circunstancias, y bueno, para que no se pierda, pues, han sido tratados, y mediante un instituto de conservación que existe en el país, y que ha brindado esta posibilidad, ¿No? De que, bueno, se puedan, se puedan allí, unos, en el aspecto natural, otros, en cambio, ya, en, eh, osamenta sería, ¿No? Entonces, es importante, ahí está, hay la oportunidad de conocer de pronto los niños, los jóvenes, para que conozcan un poco de cerca esta, eh, esta importante muestra. Acabé de ver un cuchucho. Ya. ¿Conocía usted al cuchucho? Por supuesto, desde niños vinculados al sector, la mayoría de. Poquito más atrasito, póngame ahí, déjeme ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí. Vea, ahí está el famoso cuchucho. Ahí está el famoso. Vea, el armadillo. El armadillo, claro. Claro, que incluso su caparazón ha sido base fundamental para elaborar los famosos charangos. Vea, ¿Cómo se llama este animalito? Mono aullador, el negro que está arriba. El negro. Sí. Y el cafecito. Bueno, ese no es, es otra variedad, ¿No? Claro. Ahí está, mire, el puerco spin. ¿Y qué tipo de animales ese vea? ¿Cuál? Ese. Exactamente, el que está ahí en el centro, el puerquito spin. El puerco spin. Cerdito spin, así lo dice. Cerdito. Con Pedro Castro lo conoce, ya lo vio ya. Claro, ya le vio y se rió. Ya le vio, claro. Bueno, vamos a escuchar a don Gerson Chanchay que nos explica un poquito, él es técnico, ¿No? Y al respecto nos explica. Sí, hemos avanzado bastante con con el Museo Itinerante, ya nos han visitado varias unidades educativas de diferentes lugares de la provincia, ya estamos en la segunda semana, pero aún va a estar abierto al público este sábado ocho de julio, ¿Sí? Esta semana obviamente está reservado únicamente por unidades educativas, pero el ocho de julio que va a ser el último día de presentación de este Museo Itinerante, va a estar abierto al público. De lo que vemos, sí, buena aceptación, ¿No? Y ahí abrimos la toma correspondiente, unidades educativas. Sí, como ya se agendó previamente la visita de las unidades educativas, entonces, el el ingreso es constante, ¿No? Y a cada unidad educativa tiene su horario, vienen, ingresan, reciben la capacitación de este Museo Itinerante, y viene, salen y viene otra unidad educativa, ¿Sí? Entonces, todo está calculado en para para optimizar el la estas instalaciones, porque por por lo general estos museos, ¿Sí? Es difícil que vengan a las a los cantones, a las ciudades, ¿No? Realmente, hoy en día está aquí el Museo Itinerante, gracias al convenio que tiene la prefectura con el Instituto Nacional de Biodiversidad, si la la gente de Santo Domingo quisiera conocer sobre estos animales, tendría que viajar a la ciudad de Quito, a conocer el el Museo de Historia Natural de Inavío, ¿Sí? Pero gracias al convenio se encuentra un fragmento de este museo aquí en Santo Domingo, y la oportunidad es ahora, ¿No? Para que la la gente de Santo Domingo conozca de la biodiversidad del país, y conozca también de la biodiversidad que ha tenido la provincia, porque gran parte de estos animales, muchos me dicen, pero ya no hay, obvio, ya no hay, porque se han perdido, pero sí han habido aquí en Santo Domingo, y algunos todavía viven en la ciudad, simplemente problemas que tienen estos problemas de tráfico de vida silvestre, cacería, y esos temas los estamos tratando en este museo, porque no es solamente observar los animalitos, sino es reflexionar sobre la importancia de ellos, y reflexionar el que estamos haciendo mal, y por qué los estamos perdiendo en el ambiente natural. Importante, ¿No? Ahora un poco se exhiben algunas especies, ¿No? ¿Cómo se les ha logrado conservar de lo que están allí para que pueden sirvan de muestra? Claro, como te comentaba, ¿No? Es parte de una colección científica y didáctica del Instituto Nacional de Biodiversidad, entonces ellos son un ente responsable del manejo de biodiversidad e investigación en todo el país, entonces son los únicos autorizados en tener este tipo de de animales, son animales taxidermizados, son fijados, muchos han sido rescatados por la policía medioambiental o por el ministerio del ambiente, y otros han sido animales que han fallecido en zoológicos, y han donado al Instituto Nacional de Biodiversidad. Bueno, entonces hay la oportunidad todavía, ¿No? Nos decía para este sábado que viene abierto para en general para el público. Exacto, este sábado va a ser abierto para el público, nos pueden visitar desde las nueve de la mañana hasta las dieciséis horas aquí en el salón de eventos del Club de Leones, en la avenida Sáchila y calle Teniente Ruilova. Iniciativa de la prefectura, ¿No? Y el área correspondiente en esta actividad, y como lo decíamos, de manera especial con esto, se logra generar conciencia también, ¿No? De manera especial en los jóvenes. Claro, es que realmente este este trabajo está direccionado para para los jóvenes, ¿No? Para por un lado los que no han conocido y ya no tuvieron la oportunidad de conocer la biodiversidad. Bueno, el objetivo gira en torno precisamente a que los chicos se culturicen un poquito, ¿No? Hay que conocer nuestro nuestro hábitat, pues hay que conocer nuestras especies y toda serie de especímenes que incluso ya no viven, ¿No? De tal manera de que se perennicen el tiempo al menos en la memoria y saber qué tipo de animales pudimos ver. Algunos tuvimos la oportunidad, le digo yo porque de chico, este barrio donde yo me crié, donde yo viví, no sé dónde se crió su infancia segundo, pero en el caso mío, yo en mi infancia la pasé aquí en la cooperativa de vivienda nacional, y justamente aquí donde está edificada la radio mega estación, era una cancha de fútbol. Yo vivía diagonal acá cuando era niño, y toda esta propiedad que queda contigo justamente a la radio desde aquí hacia el hospital de Santo Domingo, eso era una selva, y había, le digo, realmente una vegetación sumamente exuberante, y allí nosotros acostumbramos a a pasear, ¿No? Y hacer excursiones entre los chicos, y claro, a mirar, diga si usted lo que había en la parte interna, todavía los riachuelos, nada contaminados, pues. Había, encontrábamos a nuestro paso armadillos, es decir, una cosa muy bonita, eso ya en realidad ha cambiado. No sé si usted tuvo en su infancia la oportunidad de ver, por ejemplo, estos ejemplares en 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 vivo y en directo. Hasta ahora podemos apreciarlos todavía, gracias a que de alguna manera se viene conservando en el sector donde estamos todavía. Pero en la zona suya sí hay armadillos, porque ya un poquito medio alto es para allá. No, por supuesto, incluso, incluso diríamos que en lo que se refiere a cantidad que existía antes. Claro. Ha aumentado, ¿No? ¿Qué otro tipo de animales? Tal vez no se ha topado en el día a día con alguna raposa. Hay de todo, hay de todo, definitivamente en todos lados, hay de todo. Diríamos en esos sectores particularmente, ¿No? Hay variedad, hay variedad todavía de lo que. Vamos a ver para que la gente entienda, ¿Cuál es la raposa? Vea, explique un poco. Hay, hay dos tipos, hay dos tipos, definitivamente, hay dos tipos. Oirá bien, vea, señor Castro, especializado en el tema de la raposa. Hay dos tipos, definitivamente, de lo que se conoce, de lo que se conoce. Ya, bueno, ¿Y cuáles somos? Ahí diferenciar es solamente por el pelaje, ¿No? Un poco. Ya. Por el pelaje. Pero de unas características, más o menos, ¿Cómo es? La una es color medio plomo, ¿No? Muchos le dicen cenizo. Ya. Otra, en cambio, ya un colorcito, un tanto tendiendo a a rojizo. Ah, caramba. Hay diferentes. Vea eso, la. Desde pequeños, que hemos crecido en el campo, y en esa línea seguimos, no nos avergonzamos para nada. En lo absoluto, no tiene nada que ver. Desde pequeños y con la gente. Vea, en mi época, había todavía esas lianas, nosotros, nos encantaba, eh, adentrarnos, precisamente, en esta zona, por donde queda la urbanización, eh, Mutualista Pichincha. Todo eso era una selva. Ah. Y, y nosotros, eh, teníamos unos pasadizos interesantísimos secretos ya entre los guambras del lugar acostumbramos a a a irnos. A veces nos perdíamos, pero salíamos. Es que todo eso era como selva, pues. No había el hospital, el hospital Gustavo Domingo. Nada, pues nada, nada de eso. Muchos comentan que había por ahí en ese sector dicen, dicen, no sé, ¿No? Sí. No me consta que existía incluso hasta la posibilidad de nadar porque había piscinas naturales ahí en los esteros. Sabe que si era muy bonito, le cuento, ¿No? O sea, no no hasta el punto de piscinas, pero. Pero había lugares muy lindos y hasta ahora todavía creo que en la zona rural se mantiene. Sí. Cuida mucho. Y eso es lo que debemos propender a cuidar. Bueno, el señor Castro nos indica que está listo con el informe del Tour de Francia a la etapa seis. Oiga, hay unas sorpresas interesantes, una revancha de la que vamos a hablar el día de hoy tremendamente entre Pogáchar y Jonas Vigenjar. Así que no se lo pierda. Esto y más en breve a través de la mega, la radio que se pega. Siga escuchando Meganoticias, primer informativo.